Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Sale a la luz lista negra de políticos ligados al esposo de Inés Gómez Mon. En dicha lista se incluyen a políticos y empresarios que habrían trabajado con Víctor Álvarez Puga y su hermano desde hace 20 años. No cabe duda que las acusaciones en contra de la conductora Inés Gómez Mon y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga han dado mucho de qué hablar en la última semana, debido a la gran cantidad de personas cercanas a la pareja que presuntamente están involucradas en el caso de lavado de dinero. Recientemente se filtró una lista negra de gente presuntamente ligada a los negocios de Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mon, a quien las autoridades han relacionado con el uso y abuso de manejo fiscal en empresas privadas y dependencias del gobierno en sus tres niveles. Cabe recordar que fue desde el pasado 10 de septiembre cuando se dio a conocer en medios locales que Inés Gómez Mon y su esposo eran acusados por presuntamente desviar casi 3 millones de pesos en el sexenio pasado. La lista negra de políticos que fue difundida por el columnista Amet Samayoa Arce el pasado 13 de septiembre señala que los nombres dentro de la lista habrían hecho tratos con Álvarez Puga durante más de dos décadas para evadir impuestos y lavar dinero. De acuerdo con Amet Samayoa Arce, los políticos y empoderados que presuntamente están ligados a Álvarez Puga son Manuel Vibriesca, Jorge Alberto Godoy y Manuel Godoy, hijos de Marta Sagún, la hija de Ricardo Monreal, senador de la República por Morena, Noé Castañón Ramírez, Rubén Moreira, Alejandro Moreno Cárdenas, Enrique Murat Hinojosa, hijo del exgobernador de Oaxaca Pepe Murat, Santiago Cril Miranda, exsecretario de Gobernación y Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cabe señalar que el escándalo detonó con Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación del expresidente Enrique Peña Nieto, donde tras una investigación la Fiscalía General de la República concluyó con una orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Montt. De momento se desconoce el paradero de la conductora y su esposo, aunque las autoridades mexicanas creen que se fugaron del país y se encuentran ocultos en una lujosa mansión en Miami, en Estados Unidos. De acuerdo con información dada a conocer por la revista TV Notas, Inés Gómez Montt compró esa mansión, que en algún momento fue propiedad de la cantante Cher, por un valor de 340 millones de dólares. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias.